Aruba, buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, se llega al final. Vean más. Sango, todavía no lo escuché. Esperamos, Sango, usted. Esa quiere canción de un mensaje. Aquí en Aruba no estoy en Turcos. Simplemente, Aruba está tú. Y de mi canción, de corte. Un día, Dushi, como pasa aquí en Aruba. Si me va y papi de Turcos, en la llega de un canción. Espero, Sango, usted. Canta, canta, canta. Brinquichi, nanta, grita. Arriba solo a salir. Un día, no voy a ver. Abre mi ventana. Va viento fresco un bebé. Solo estaba ahí que iba. Vivo por Scapadiche. Ma va y va a Sambuyá. De nos Dushi, la mar. Casi, nacela. De fondo, bot agua. Dos D aerubatá. Dos D aerubatá. Mi por pedir más. Lo que mene a este, y ajá y a aquilar. Dos D aerubatá. Soy solo y su la mar. La imagen de mi peje, se importa grabar. Dos D aerubatá. Dos D aerubatá. Dos D aerubatá. No me pasa cerca más, bandillas no son No sé, y pampatí, y ella volta a Jolervo Más cita de veranda, después de un buen comín Más sin amay con Dami, y te ponen allá La pasada y cuidarúba, juntando soporte Y también de futuro, tú lo heredé En tu charuata, mi pervíde más Con lo que en mi mester, me haya a gritar En tu charuata, son solo y son la mar La imagen de mi mente, sembranta a grabar Y en tu charuata A tardita de portar, solo está bajando Calora castiga a mí, pero en viento a consolar Cielo está ahora yo, flor verde y coral Un cuadra en la parte de bonita cojeta Paso un día a luchir y en mi felicidad Suerte como nace, la iglesia aquí da Con fin por fin y más, con lo que vive este Viaja y aquí da Su solo y su lama, imagen de mi mente Siempre está grabado Y de un charlatán Y de un charlatán La rata de fiesta, nuestra febrada Nos día nacional, turno a plaudos a lorna A la rata de fiesta, nuestra febrada Y de un charlatán Y de un charlatán Y de un charlatán Y de un charlatán Nos un charlatán Nos cultura, la vuelta resaltan Nos escudos, los signos y banderas Y de un charlatán 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 ¡Gridusha Ruvatá! ¡Gridusha Ruvatá!